Hola a todos, hoy les traigo un interesante tutorial que les permitirá obtener un mayor rendimiento en sus enlaces de ads.lio similares, es un truco muy sencillo, pero puede que tenga un pequeño inconveniente. Empecemos pues. Si no están registrados en ads.li les recomiendo que lo hagan desde un enlace para registrarse desde la descripción de este vídeo, no pierden nada, no es un servicio molesto que nos llene el correo con promociones y spam, así que no tendrán problemas con él en este sentido. Bien, el servicio ads.li nos paga por promocionar enlaces recortados de las webs o artículos que nosotros queramos. De hecho, este servicio nos permite crear enlaces con nombres personalizados, veamos un ejemplo, vamos a una página como pueda ser Wikipedia, copiamos su enlace, lo pegamos y abrimos el desplegable en el que pone ver más opciones, ahí, en donde pone nombre, ponen lo que ustedes quieran, yo por ejemplo pongo Wikipedia, pero pueden poner el nombre que ustedes quieran, además podemos decidir que parte de adelante queremos poner, nos da a elegir además de ads.li, qgs y jgs, a gusto de usuario elijan lo que quieran. Pero y ahora vamos al truco, es probable que algunos de ustedes ya lo conozcan, pero por aquellos que no les digo en qué consiste, recortar un enlace una vez, y ese enlace recortarlo otra vez. Y ahora verán cómo hacerlo. Con el enlace recortado de antes, vemos que si lo volvemos a pegar no nos deja, por eso, debemos usar otro servicio, el que yo suelo utilizar es nubrec.com, por cierto, si prueban a usarlo con google no les dejará. Si con el enlace obtenido vamos a nubrec.com lo introducimos, pero además hay que hacer la suma que te indican, ya que si no, no te dejan. Obtenemos entonces un enlace recortado, que ya si podemos pegar en ads.li, ya tenemos un enlace doble publicidad en el que nos saldrá doble publicidad, probamos el ejemplo. Ay por cierto, una vez obtenido esto se puede hacer una y otra vez, pero yo les recomiendo que no hagan más de 3 veces seguidas, ya que si no, los usuarios renegarán de seguir pulsando el botón de saltar publicidad y no accederán al sitio que queremos. Y una cosa más, con los enlaces de nubrec.com si podemos usar el recortador de google. Y bueno, esto es todo, yo creo que es muy fácil este truco, y si no lo sabían ya saben que hacer. Espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima.